¿Cómo procedo yo para la preparación de los ejemplares? Tanto los reproductores como los noveles para que afronten una muda lo mejor posible. Hoy vamos a tener una larga tarea, la cual consiste en empezar a clasificar los reproductores y a separarlos y a poner en un jaulón los rojos intensos, los mazos intensos, separados de los mazos nevados. Y igual procedimiento con las hembras. Las hembras rojas intensas a un jaulón y las hembras rojas nevadas a otro jaulón. Así tendré siempre controlado y sabré en cualquier momento cuántas hembras y mazos tengo en intenso y en nevado. Para la hora de los descartes o la clasificación de los reproductores para la próxima temporada, pues tengo mejor controlado de esta manera. Teniendo a un lado los rojos los mazos intensos, a otro los mazos nevados, a otro a uno las hembras, tanto las intensas por un sitio y las nevadas por el otro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, como ya sabemos que estamos a un 95% de mudas, en época de mudas, voy a preparar tanto los machos como las hembras, como los nobeles. Le voy a hacer un repaso, ya que los voy a manipular para clasificarlo, pues voy a aprovechar para cortarle las uñas, darle un repaso de las alas y las colas. Y aunque se sabe que los reproductores mudan en su totalidad las alas y las colas, pues yo voy a aprovechar así para quitarle toda aquella pluma que tenga rota. Y le cortaré las uñas, con mucho cuidado de no cortarle la avena de la uña para que no sangre. Le untaré la crema que yo preparo para las costras y los ácaros, que ya sabemos en el vídeo anterior de la temporada pasada, que es muy efectivo. Una crema que está en el vídeo de un compañero, está compuesta por aceite de oliva, zumo de limón y bicarbonato. A mí ha funcionado durante varios años, yo suelo hacerlo, lo hago ahora cuando termino la muda, cuando empiezo la muda, terminamos la cría y preparamos los reproductores para que afronten la muda, suelo darle una unta en las patas y ya luego suelo hacérselo otra vez, cuando entra el invierno y ya una tercera punta de cara a la nueva temporada de cría. Yo esta crema se la pongo tres veces al año y a mí me va bien, yo tengo pájaros viejos con las patas muy bien, tiene escamas limpias. Está claro que ahora si cogemos algún pájaro cuando vayamos a proceder, a lo mejor algún pájaro tendrán algunas escamas, lógico, hay pájaros del año pasado y hay pájaros que tienen cuatro años, lo mismo algunas hembras que algunos machos. Si procuraré coger un macho que tenga las patas algo escamosas para verlo y ahora le daremos un seguimiento. Y también proceder a cortar las uñas y a ponerle una gota de front line en la nuca para desparasitar. Yo, ahora cuando empieza la muda me gusta de ponerle el front line en la nuca. Vamos a proceder a hacer esta tarea, que es una tarea algo que ocupa bastante tiempo, pero bueno, el vídeo se va a basar en la explicación que he dado anteriormente, la clasificación de los reproductores y de los noveles. Los noveles también los voy separando, los tengo en jaulones, por números de anillas, como tengo unos doce en cada jaulón, pues en un jaulón tengo anillas del uno al doce, en el siguiente tengo del trece al veinticuatro. Así tengo el olor nuevo, pues no lo tengo clasificado por intenso y nevado, sino lo tengo por número de anillas. Ya más adelante, cuando ya la muda esté terminada, pues entonces ya sí los clasifico por intenso y nevado, y también los separo hembras de macho. Ya esto cuando acaba la muda, que ya los paros sean, ya se sabe con exactitud cuáles son machos, cuáles son hembras, y así voy clasificando los ejemplares nuevos en este tipo de grupos. Ahora los tengo, como he dicho anteriormente, en doce por jaulón de metro, y lo tengo puesto, metido, pues de anilla uno a la número doce, en la siguiente, de las trece a las veinticuatro, y así sucesivamente hasta llegar a todos los ejemplares que tengo nuevos. Y ya como dije anteriormente, los reproductores, pues lo tengo puesto por diferenciación de intenso y nevado, hembras por un lado y machos por el otro. Y vamos a proceder a coger un ejemplar, un macho reproductor, y vamos a mostrar qué dole es el procedimiento y cómo lo vamos realizando. Vamos a dar paso a coger un macho, y ya aprovecho para ir clasificándolo. Vamos a dar paso a coger uno de los machos reproductores. Pues nada, mira, aquí tenemos un macho en rojo nevado, bastante avanzado en muda, podemos observar la cabeza. Este macho es del 2020, vemos el estado de las patas, unas uñas muy largas, y las patas, pues, como lo vemos, pájaros de dos años, tienen algunas escamas, pero esto, cuando yo le dé la unta de la crema que yo preparo, estas escamillas que tienen habrán desaparecido en una semana aproximadamente. cortamos las uñas, las uñas son bastante largas, ¿ves? Y a la misma vez, observamos el estado de las de las alas, ¿ves? Estas están en buen estado, ¿ves? La cola hacemos lo mismo, si tiene alguna plumilla que esté rota o que esté un poco suelta, se le quita. Mira, aquí tenemos, ¿ves? Esta pluma, se la puede quitar, y observamos, pues, el otro ala. ¿Ves? Pájaros que ya se le notan que ya han cambiado la mayoría de las plumas de la ala, están cambiando. Pues nada, vamos a proceder a cortar las uñas. En primer lugar, ponemos la gota en la nuca y pasaremos a cortarle las uñas y a untarle la crema. Bueno, en primer lugar, yo utilizo un corta uñas normal y siempre con el cuidado de no hacerle daño al pájaro. Empezamos a cortar. ¿Ves? Dejamos las uñitas cortas y a continuación, pues, pasaremos a ponerle la gota de forlain y le juntaremos la crema en las patas. ¿Ves? Ahí tenemos. ¿Ves? Ya este pájaro, pues, tiene las patas con sus uñitas cortadas y el pico, si lo vemos también bastante largo, pues, le damos un cortecito. La crema, como ya sabemos, aquí la vemos, ¿Ves? Aceite de oliva, unas gotas de zumo de limón y bicarbonato. Ahora pasamos, le damos le damos caer unas guantas gotas y le damos una buena refriega a todas, a las dos patas, por todos los lados, bien refregado. y esto en cuatro o cinco días mucho de las escamas, aunque mucho de las escamas se viene en la mano cuando se le va dando la refriega. Esto a mí mismo está funcionando. Ahora, como vemos, mira, cómo se desprenden las escamas. Mira, pues este tiene sus patas limpias, preparadas, para que estén lo más cómodos para que afronten la temporada de mutas. En las patas se le ponen rojecidas, lógico, porque lleva el ácido del vinagre, del limón y el bicarbonato, pues lo que hace es como una especie de lija que es lo que suelta las escamas. el aceite de oliva, mira, el aceite suaviza, hidrata y el limón pues vale como desinfectante. y ahora cogemos una gotita de fortline aquí tenemos fortline ¿verdad? ¿verdad? Y aquí, en la parte entre el hueco de la ala derecha y detrás de la nuca, nos aparece la vena donde se le coloca una gota de foreline o cada uno que use lo que quiera y esto nos garantiza que el pájaro lo tenemos desparasitado interna y externamente contra el piojo, los ácaros de la tráquea. Una vez que cae la gota le suelo dar un repasito para que se expanda y se extienda todo el líquido. Bueno nada, este pájaro ya lo tengo totalmente preparado, desparasitado y con sus patas separadas y repasado de alguna pluma que la tenga rota que aún no se le haya caído y ya lo paso a las zonas donde estarán otros mazos en rojo nevado. Pues ya podemos decir que este pájaro está para afrontar la temporada de muda en las mejores condiciones dentro de mis posibilidades. Pues nada, este es un pájaro, como he dicho anteriormente, un pájaro del 2000, que este año ha dado bastante descendencia. Tengo osos, pollitos de su sangre, viene de un criador muy reconocido, que me lo cedió hace dos años. Pues nada, voy a pasar a meterlo en la zona donde estará ubicado todos los mazos nevados y seguiré con el procedimiento, ya que esto es una tarea un poco larga. Aquí muestro otro mazo rojo nevado para que veamos el estado de las patas de dos ejemplares tratados con la crema que yo suelo utilizar. Mira, ahí podemos ver. Este pájaro es más viejo que el anterior. Este pájaro es de 2019. Tiene un año más que el que he mostrado en el anterior que he cogido para hacerle la muestra de cómo procedo con ello. Ahí podemos ver el estado de escama de las patas. Cuatro escamas que tienen ahí. Unas patas en muy buen estado. No son patas con unas escamas grandes ni están... Se ven a simple vista que las patas están muy sanas. Y ahora pues vamos a dar paso al mismo procedimiento que con el anterior. Realizamos la ala. Aquí vemos que trae una pluma nueva. Pájaro para tener tres años. Está en muy buen estado. La he criado bastante en este año y en el anterior. El primer año que me lo cedieron no crió, pero los dos siguientes años se han portado como auténticos sementales. Y la jola, la remera, pues ahí la tenemos. Se ve que le falta bastante pluma ya que está en bastante avance de muda. Ahí podemos observar cómo tiene todo el peso en los cañones de la pluma nueva. Ahora está muy sano. Está bastante gorrito. Está perfecto. Pues nada, procedo a lo mismo y a dejarlo descansar. A ver si que muden en condiciones. Y a dejarlo tranquilamente una vez se haya manipulado y ya se le haya tratado como yo suelo hacer. Pues nada, voy a proceder a la misma operación y seguimos adelante. Pues nada, ¿ves? Otro reproductor ya preparado para la muda. Como ya sabemos, esta anilla azul que vemos aquí es la que yo le pongo a todos los machos. Para solamente con una visualización saber cuáles son machos y cuáles son hembras. Ahí tenemos, ¿ves? Ya este pájaro está totalmente preparado. Sus uñas cortas, su crema en las patas, acaricidas y su gota de frontline en la nuca. Pájaros ya totalmente desparacitados y preparados para afrontar la época de muda. Vamos a pasar. Vamos a regresarlo.